Hola, soy Hernanda Saulo de Chile y te quiero presentar la cerradura embutida. Te aconsejo leer detenidamente el instructivo de instalación que va junto a esta cerradura antes de realizar cualquier procedimiento. Junto al instructivo encontrarás una plantilla de instalación que te permitirá marcar y ubicar la posición de la cerradura en la puerta. La cerradura embutida se compone de las siguientes partes. Tapas, rosetas de manillas, boca cilindros, roseta de boca cilindros, manillas, transportador, cilindro monobloc, cuerpo de la cerradura, tapa frontal, contra frontal, caja plástica, y sus respectivos pernos y tornillos. Tu seguridad para nosotros es muy importante. Es por eso que te aconsejamos utilizar los siguientes implementos de protección y herramientas con la precaución necesaria. Gafas de seguridad Formón Taladro Destornillador Broca paleta Ahora revisaremos uno a uno los pasos a seguir para instalar correctamente la cerradura embutida. Lo primero es marcar un punto de referencia a una altura de 90 centímetros del piso. A esta altura pon la plantilla de instalación. En ella se encuentran todas las marcas para las perforaciones que debes realizar. Luego, marca con un lápiz los puntos indicados. Estos te servirán de guía para la entrada de la punta de la broca de 19 milímetros, con la cual debes hacer los orificios donde se instalará la cerradura. También debes hacer las perforaciones en el lugar donde van las manillas y el cilindro. Utiliza el formón para dar la terminación al espacio donde va el cuerpo de la cerradura. Para esto, introduce el cuerpo de la cerradura y traza el contorno del frontal y luego, siguiendo esta marcación, haz un pequeño rebaje de 2 milímetros para que la cerradura con su tapa frontal queden al ras de la puerta. Ahora, debes poner el cuerpo y la tapa frontal fijándola con sus respectivos tornillos. Pon el cilindro monobloc. Para ello, debes introducir la llave. Girarla levemente para alinear el cilindro e introducirlo en el cuerpo de la cerradura. El cilindro se fija con un tornillo que se ingresa por el frontal de la cerradura. Los tornillos que se encuentran junto a esta cerradura son los ideales para esta instalación. Te aconsejamos no utilizar otro tipo de fijación. Continuemos. Ahora debes instalar los pernos prisioneros Hallen en las manillas, los cuales deben ser fuertemente fijados con su respectiva llave. Para instalar el contrafrontal, debes proyectar el cerrojo de pitones y acercarlo al marco de la puerta. Realiza las siguientes marcaciones en el marco, a la mitad del picaporte y en el pitón del centro. Pon el contrafrontal sobre las marcas realizadas y luego trace el contorno interno, el contorno externo y la ubicación de los tornillos. Luego, debes hacer un vaciado de la madera para contener la caja plástica. Para esta operación, utiliza como ayuda el taladro, perforando con la broca de 19 milímetros una profundidad de 30 milímetros. Con la ayuda del formón, realiza la terminación, que incluye un rebaje de 2 milímetros para que el contrafrontal y la caja plástica queden al ras del marco de la puerta. La caja plástica cumple la finalidad de dar una óptima presentación, ocultando cualquier imperfección visual del vaciado. Para finalizar, debes probar el funcionamiento de la cerradura. Para esto, debes introducir la llave y sacar los pitones. Luego, abrir y cerrar la puerta un par de veces. Espero que estas instrucciones te hayan resultado útiles. Y recuerda, si requieres más información, puedes ingresar a nuestro sitio web www.asahabloy.cl ¡Hasta pronto! ¡Gracias!